productivo. Así que en este webinar, en esta capacitación, he tratado un poco de con un lenguaje más sencillo poder comunicar los avances científicos que hemos tenido, los retos que vamos a tener y cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar para enfrentar estos retos. Esto obviamente no va a ser tan sencillo, tanto transmitir estos conocimientos de forma fácil y digerible cómo enfrentarlo. Pero bueno, solo para resumir y no sé si Laura va también a compartir su presentación, pero esta presentación se la vamos a compartir en un correo luego del webinar, pero aquí también les dejo un poco el resumen de los cuatro componentes y el link del proyecto y del sitio web del proyecto en Fontagro para los que estén interesados. Este es un proyecto que obviamente buscará articularse, ya está articulándose con otros proyectos que están andando, pero buscará articularse en el futuro también con proyectos que van a ser implementados en la región. Y es un proyecto que se desarrolla simultáneamente en tres países, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y bueno, más adelante vamos a discutir esta regionalidad de este proyecto y de algunas otras iniciativas que están ejecutándose o por ejecutarse en la región. Bueno, un poco yo he dividido esta presentación o esta capacitación en tres partes. La primera parte donde vamos a hablar sobre los conceptos relacionados al problema, es decir, vamos a discutir qué cosas son importantes de conocer al momento de entender la problemática. La segunda parte son conceptos relacionados a la solución, es decir, queremos, ok, conocemos los problemas, sabemos qué factores son los que afectan o qué factores son los que influyen en que este problema esté presente en cierta zona, cómo lo solucionamos o qué hipótesis podemos tener detrás de una potencial solución. Y una tercera parte, muy pequeñita, porque como decía Laura de este proyecto y Katy en su introducción, también este proyecto ha arrancado en el 2019. La verdad que teníamos mucha, estábamos bastante acelerados con la implementación durante estos primeros meses, pero lastimosamente por el tema que todos conocemos, hemos tenido que sacar el pie del acelerador y hemos reducido un poco nuestra acción, pero hemos avanzado algo. Pero en la tercera parte lo que quería era presentarles lo que vamos a hacer y algunas de las cosas que ya se han hecho, algunos avances, pero una parte bastante pequeña. Esperamos que de pronto el próximo año ya podamos presentar, hacer un webinar un poco similar, pero con resultados de este proyecto. Bueno, ¿qué conocemos del problema? Y este es quizás una parte muy importante al momento de poder delinear o pensar en alguna estrategia de mitigación. Nosotros estamos orientados hacia eso, porque no ganamos nada si solamente nos enfocamos en conocer las características de los sitios contaminados, sino qué potenciales soluciones podemos ofrecer a esos sitios. Entonces, esta primera parte, este estudio que presento aquí es un estudio que se realizó en Costa Rica por colegas en Suiza y colegas costarricenses también, donde tratan de identificar dónde están las zonas con mayores problemas y cuáles son los factores que hacen que estas zonas potencialmente tengan este problema. Entonces, lo interesante de este estudio es que comienzan a estratificar sus suelos en función de los sustratos geológicos, porque tenemos que entender que el cadmio es un elemento natural del suelo que puede estar presente de forma natural, en algunos sitios está presente de forma, entre comillas, artificial o con una contaminación exógena, pero lo interesante de este estudio es que intentan relacionar la formación o la geología del suelo con la presencia de cadmio en el suelo y en las almendras. Entonces, como primer resultado importante, aquí en este gráfico de barras de la izquierda, tenemos el cadmio disponible en el suelo, ustedes van a ver que aquí dice DGT, esto ya lo vamos a revisar en un par de láminas adelante, y tenemos en la gráfica de la derecha la concentración de cadmio en la almendra de cacao. Entonces, vemos que estos colores están en función de qué tipo de roca formó, qué tipo de geología tienen esas zonas donde se tomaron las muestras. Entonces, vemos que, por ejemplo, los suelos volcánicos realmente tienen, que son este color grisáceo, tienen relativamente una baja concentración de cadmio, comparado, por ejemplo, con los suelos aluviales. Entonces, esto es algo que siempre nos dicen, no, la región tiene problemas de cadmio porque está sobre suelos volcánicos. Bueno, no sé, este problema, esta hipótesis a veces es un poco controversial, porque en los datos reales, cuando se establece una tendencia en la formación de suelos y su relación con la presencia de cadmio, se encuentran que las rocas sedimentarias, que son formadas a partir de sedimentos de ríos o mares, tienen mayor concentración de cadmio que las rocas que son formadas por aparición volcánica o las conocidas como rocas ígneas. Entonces, todo se conoce ya, es un tema conocido en contaminación por cadmio. Y aquí también podemos ver, aquí ustedes pueden ver cadmio disponible por AAA, EDTA, este es otro método, ya lo vamos a ver también, y aquí tenemos el cadmio total. Entonces, igual, vemos casi casi la misma tendencia que lo que observamos en las almendras. Trabajo similar, aunque no se lo relacionó con el tipo de roca parental que se formó el suelo, se realizó en Ecuador, aquí se colectaron un aproximado de 560 muestras en algo así como 160 fincas de cacao. Entonces, la diferencia entre estos estudios es que aquí se analiza cada árbol donde se colecta la muestra de forma independiente, es decir, lo que llamamos aquí réplica de campo. Ya vamos a ver por qué hacemos esto. Pero también tratamos de entender el problema, qué es lo que está ocasionando esta elevada concentración de cadmio. Este gráfico que ustedes observan aquí, en el eje de las Y, tienen la concentración de cadmio en la almendra, y en el eje de las X tienen la concentración de cadmio en el suelo, y los colores diferentes en este gráfico responden al pH, a la diferencia del pH, siendo los valores azules o grisáceos, un pH desde neutro hasta ligeramente alcalino o alcalino, y los valores con una tonalidad rojiza, los pH ácidos, ligeramente ácidos a ácidos. Entonces, podemos observar que a una concentración, si este eje de las X es la concentración de cadmio total en el suelo, podemos ver que a una concentración muy, muy bajita de cadmio, pongamos punto uno, los puntos que sobrepasan, digamos, punto cinco en la almendra, son valores o son suelos ácidos. Entonces, la concentración de cadmio en el suelo se ve afectada por el pH, vemos esa primera relación. El efecto del pH va perdiéndose conforme la concentración de cadmio en el suelo va aumentando, es decir, a medida que se van moviendo los valores hacia la derecha en el eje de las X, los valores que se ven en el eje de las Y superior, pues ya tienen diferentes colores, es decir, el pH va perdiendo su influencia a medida que el cadmio en el suelo va incrementándose. Entonces, este valor que tienen aquí de cadmio en el suelo de las X es el valor de cadmio total, entonces ya vamos a hablar también un poco sobre eso. Algo que se encontró en este estudio en Ecuador es que la concentración promedio de cadmio en las almendras es 0.9 y la concentración promedio de cadmio en las hojas es 2.62. Es decir, hay una relación de casi 3 a 1 con respecto a cadmio en las hojas versus cadmio en las almendras. Entonces, este es un primer mensaje que quisiera que los participantes se lleven. O sea, ya la planta per se en su tejido tiene acumulado cadmio porque ha vivido en ese entorno, en ese suelo, durante más de, no sé, 30 a 40 años, dependiendo del tipo de huerta que se tenga. Pero tenemos que pensar en que esa planta ha estado en ese entorno durante mucho tiempo ya. También encontramos que el factor de transferencia, es decir, la relación entre la almendra y el suelo, es 1.62. Y aquí es el término que se conoce como hiperacumulación. Se dice, aunque no es una regla aceptada, digamos, en la parte científica, aunque muchas investigaciones así lo ponen, que una planta que tiene un factor de transferencia mayor a 1 es una planta conocida por su capacidad hiperacumuladora. Entonces, este planta de cacao, en este estudio, tiene valor, tiene una traza de transferencia de 1.62. Es decir, es considerada una planta hiperacumuladora. Y otros estudios de otros colegas, que bueno, por factor tiempo no los he puesto en esta presentación, reportan un factor de transferencia desde el suelo hacia la almendra mayor a 1. Todos coinciden con eso. Y un factor de transferencia de suelo a la hoja de 4.44. Como les decía, la hoja acumula tres veces más cadmio que la almendra. Con estos datos nosotros podemos comenzar a identificar qué factores afectan la disponibilidad de cadmio. Y con eso podemos, hasta cierto punto, proponer este tipo de modelos. Estos son los típicos modelos matemáticos que se desarrollan cuando ustedes tienen una gran cantidad de datos. Entonces, del lado izquierdo, tenemos a lo que queremos predecir de alguna manera, que es el cadmio en la almendra. Y del lado derecho tenemos todos los factores que pueden afectar ese cadmio en la almendra. Entonces, el primer factor de suelo es el cadmio total. Y ese, lastimosamente, no lo vamos a poder afectar. Es decir, el cadmio total va a permanecer en el suelo por muchos años. El factor de remanencia de cadmio en los suelos es muy alto. Entonces, eso no lo vamos a poder quitar. Pero sí vamos a poder modificar el pH y el OC, que en este caso representa el carbón orgánico o materia orgánica de suelo. También en estos estudios podemos ir monitoreando la concentración de ciertos elementos, particularmente en hojas. Por ejemplo, en este gráfico ustedes encuentran que en el eje de las X está la concentración de magnesio, de manganeso, perdón, en la hoja. Y en el eje de las Y está la traslocación de cadmio entre la hoja y la almendra. Entonces, vemos que en este recuadro que les marqué aquí es la concentración de manganeso, digamos, propuesta como ideal para el cultivo de cacao. Y este ideal debe estar entre comillas, porque esto no se conoce muy bien, ¿no? Que los que trabajan en cacao saben que la gente que hace nutrición vegetal está trabajando básicamente con su experiencia y así, porque no hay una ciencia muy fuerte detrás de la nutrición en cacao. Pero algunos autores de los 70, 80, recomiendan un nivel de entre 400 y 500 ppm de manganeso en la hoja. Entonces, este valor está aquí. Pero observamos que cuando el manganeso se eleva casi al doble de su concentración ideal, entre comillas, la tasa de transferencia de la hoja hacia la almendra se reduce. Es decir, si la hoja tiene más manganeso, aparentemente, de acuerdo a estos datos, debe de tener menos cacao. La otra cosa que encontramos en este tipo de estudios, como les decía, se tomaron muestras independientes de cada árbol, es que existe un gran coeficiente de variación. Esto que ustedes ven encerrado en este cuadrito amarillo, yo he señalado en este cuadrito rojo las provincias, pero podemos hacerlo por cantón o por la misma finca. No. Encontramos que el coeficiente de variación en provincia es del 71%. Es decir, yo puedo tener un sitio con muy baja concentración de cadmio, y en la misma provincia, Ecuador está políticamente dividido por provincia, en Colombia es por departamento, etc. Podemos tener una concentración de cadmio elevada, en la misma provincia. Entonces, claro, esto nos da una idea de que a lo mejor una estrategia de mitigación podría ser la mezcla física de los granos. Esto también tiene una connotación comercial, pero esto, cuando hablemos de mitigación, les voy a explicar por qué esto lo dejamos fuera de esta discusión por ahora. Ok. Entonces, estaba comentándoles sobre cadmio total, en el estudio que hablábamos sobre los colegas de Honduras, les mostraba un par de gráficos sobre cadmio disponible en el suelo por medio de un par de análisis que se realizan. ¿Pero a qué se refiere esto? Bueno, en los suelos existen varios compartimentos, por decirlo así. Algunos autores lo denominan la matriz, una matriz compuesta por diferentes accesiones. Entre estas, este es un esquema, existen varios, pero este es un esquema de ellos. Existe el compartimento soluble en agua e intercambiable, existe un compartimento soluble en ácido, que básicamente son compartimentos asociados a carbonatos que están presentes en el suelo, existe un compartimento reducible que está asociado a la concentración de óxidos de hierro, óxidos de aluminio, óxidos de manganeso, existe un compartimento oxidable que está asociado a la materia orgánica, y existe un compartimento residual que normalmente está asociado a los silicatos, está asociada a la estructura de la roca parental. Entonces, todos estos compartimentos se combinan para proveer cadmio total a la planta, y la facilidad de acceso al cadmio en estos compartimentos está direccionada, digamos, desde lo soluble en agua hasta los residuales. Es decir, la planta, esta composición también obviamente va a depender del origen del suelo y manejo, pero la planta va a absorber los primeros compartimentos casi siempre, es decir, va a accesar primero lo que está disponible en agua, lo que está disponible en la fracción ácida o ácido soluble, la que está disponible en los carbonatos, y luego el cadmio remanente se va a comenzar a mover en tres fracciones. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos cuando algunos de ustedes han leído sobre el problema de cadmio y cadmio en los suelos, le confiere esta característica de ser un elemento móvil. Eso quiere decir que se mueve dentro de estas fracciones de suelo en respuesta al, entre comillas, agotamiento de cadmio en el suelo, es decir, en respuesta a la toma de cadmio por la planta. Entonces, imagínense que la planta pueda minar el cadmio, es decir, pueda extraer el cadmio en sus almendras. Ya vamos a ver también más adelante un ejercicio con esto, pero el cadmio total en el suelo hace que efectivamente este pool de cadmio, esta reserva de cadmio en el suelo sea mucho mayor de lo que la planta pueda extraer en sus almendras. La suma de todas estas fracciones, la suma de cada una de estas fracciones, si contabilizamos cada una de estas fracciones y la sumamos, es lo que se conoce como cadmio total. Entonces, este concepto de biodisponibilidad, lo que se refiere es a la fracción del cadmio total que está disponible para la planta y que la planta puede accesar. Y esto va a depender mucho, esto es un tema bastante complicado y hasta cierto grado técnico, va a depender muchísimo de la capacidad de la planta de extraer estos elementos, de accesar a estos elementos asociados a cada una de estas compartimentos, por decirlo así. Normalmente, normalmente el cadmio está asociado en una gran proporción. Este gráfico de barras en el eje de las Y está el porcentaje, en el eje de las X están las fracciones. Por ahí un 80% o más, dependiendo obviamente de la composición del suelo y dependiendo mucho del manejo, está asociado a la fracción soluble en ácido, está asociado a la fracción de la materia orgánica y está asociado a la fracción reducible. Y como ustedes pueden observar, en las barras de la izquierda, casi ni se observa, es el cadmio soluble en agua. Es decir, hay un muy poco cadmio que está presente en la solución acuosa de suelo. Y este cadmio es de fácil disponibilidad. Es decir, la planta lo va a tomar de manera muy rápida. Y con esto, nosotros podemos atacar este cadmio accesible en las diferentes fracciones por medio de análisis químicos de suelo. Entonces, como ustedes pueden observar, en este gráfico de la derecha, este gráfico de barras de la derecha, estas son las mismas muestras tratadas con diferentes reactivos. Entonces, por ejemplo, tenemos las muestras atacadas o extraídas con cloruro de calcio, con acetato de amonio, con DTPA, con solución Meilic-3, con solución en ácido clorhídrico y ácido cadmio pseudo total. ¿Cuál es el mensaje que quiero transmitirles con esto? Que muchas veces los laboratorios utilizan diferentes métodos para estimar el mismo elemento. Entonces, si mañana ustedes llevan una muestra a un laboratorio y ese laboratorio hace un análisis de cadmio total, el valor va a ser mucho más alto que si la misma muestra es llevada a otro laboratorio y ese laboratorio, por ejemplo, usa acetato de amonio. Entonces, prácticamente será un 15% del total de la muestra de calmio que va a extraer el método de acetato de amonio. Y los métodos normalmente extraen entre un 30, los métodos más agresivos como el ácido clorhídrico o el Meilic, extraen no más de un 30 o 40% del cadmio total. Porque ataca alguna de estas fracciones que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, mi mensaje con esto es traten siempre de revisar cuando manden a hacer un análisis particularmente de suelo, el suelo es quizás lo más complicado de analizar en este sistema cacautero y en esta problemática de cadmio, traten de revisar siempre qué método utiliza el laboratorio y tengan esto como referencia, ¿no? Hay métodos que solamente extraen una pequeña fracción que no necesariamente corresponde a la fracción disponible. ¿Y qué queremos nosotros hacer con esto? Queremos poder tener de alguna manera cierta predicción con los métodos que se establecen en laboratorio y poder decirles a los laboratorios que trabajan en la temática utilice mejor este método porque representa mejor la fracción biodisponible que puede ser mejor interpretada por un técnico o por un agricultor, ¿no? Eso es un poco el objetivo de este análisis que es bastante complejo de interpretar. Se requiere cierto conocimiento en la parte de química de suelo, obviamente, ¿no? Bueno, como un resumen para esta parte de la disponibilidad, aquí en la parte central podemos ver que este es el cadmio en la solución de suelo. la solución de suelo es la parte más disponible o más rápidamente disponible para la planta, pero esta solución de suelo, ustedes pueden observar estas flechitas, ¿no? Tienen tanto una flecha hacia los otros cuadritos que están fuera de la solución de suelo como unas flechitas para la solución de suelo desde los cuadritos. Entonces, esto indica que existe una especie de reacción en dos vías con los diferentes componentes de suelo como los silicatos, como los óxidos de hierro, aluminio, humus, biomasa, pero que definitivamente la planta toma cadmio a partir de esta solución de suelo, ¿no? Hay otros factores que afectan si la capacidad de la planta de absorber cadmio, ¿no? Uno de ellos es el estado nutricional o productivo de la planta. Para cacao no existe aún evidencia así muy robusta entre elementos de suelo o de planta que afecten la absorción de cadmio. Yo les mostraba casi al inicio de mi presentación un poco un esquema de lo que hemos visto con respecto a manganeso, también lo tenemos para zinc, pero no son datos consistentes porque no hemos hecho una experimentación o no hemos tenido todavía los datos concluyentes de una experimentación con ese tipo de elementos. Entonces, hasta que no tengamos eso no podemos decir efectivamente bajo estas características o estas condiciones de suelo aplicando este producto vamos a reducir la concentración de cadmio en la almendra. Pero sí existen tendencias. Les mostraba la de manganeso, hemos hablado con varios colegas, incluso uno de los investigadores que trabaja en esta parte de cadmio y zinc ha trabajado un gráfico uniendo datos de muchos países tratando de identificar este ratio cadmio-zinc y cómo esto influye en la concentración de cadmio en almendras. Entonces, si hay tendencias se pueden sacar ciertas hipótesis para poder hacer las pruebas de campo o de invernadero pero aún no hay datos concisos si no tenemos una data muy consistente para decir efectivamente este nutriente es el que afecta y el nutriente no va a afectar en todos los sitios. Por ejemplo, zinc, uno de los nutrientes que normalmente se lo menciona como antagónico para la toma de cadmio no es un problema cuando tiene suficiente zinc en suelos ácidos porque en suelos ácidos la disponibilidad de zinc es muy alta pero sí cuando la disponibilidad de zinc es baja y estoy en un suelo alcalino por ejemplo ahí puede haber un problema de zinc una deficiencia de zinc que haga que la planta tome más cadmio entonces existen dos alternativas desde el punto de vista nutricional la primera que exista un desbalance de nutrientes y que este desbalance crea una competencia entre elementos similares que yo pueda o que se pueda afectar esta competencia normalmente estos elementos que compiten con cadmio son zinc manganeso calcio magnesio e hierro con más fuerza se ha probado zinc e hierro pero también hay pruebas con manganeso calcio magnesio etc y hay otros elementos benéficos como selenio y como silicio que ustedes pueden encontrar en la literatura que aún no se conoce muy bien sobre los mecanismos o los potenciales mecanismos de competencia pero se los también nombra como 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 antagónicos con antagónicos con carne la segunda opción es un incremento en la productividad y esto crea un efecto de dilución y les voy a mostrar un pequeñísimo cálculo para entender este efecto de dilución es decir si yo podría proporcionar nutrientes a la planta y esa planta puede comenzar a producir más tener más biomasa podría tener un potencial efecto diluctor entonces ¿qué es lo que este es un ejemplo? vamos a suponer que normalmente esto pasa en cacao una producción de 300 kilos de cacao seco por año y que ese cacao seco por año tiene una concentración de 2 miligramos de cadmio por kilogramo de cacao seco o 2 ppm el total de cadmio exportado en las almendras ustedes lo pueden calcular en función de la masa entonces si ustedes tienen 2 miligramos y se cosecha 300 kilos se multiplican estos dos valores y le da un valor de 600 miligramos de cadmio pero vamos a suponer que en esa misma plantación yo puedo yo puedo incrementar la productividad por 5 un ejemplo totalmente hipotético si la productividad se incrementa a 1500 kilogramos de cacao seco la concentración disminuye vamos a suponer a 0.5 miligramos de cadmio por kilogramo de cacao seco el total de cadmio exportado en las almendras si yo multiplico estos valores supera el total de cadmio exportado cuando yo cosecho solo 300 kilogramos en este caso en 300 kilogramos yo exportaría 600 miligramos y en el caso de 1500 a una menor concentración yo exportaría 750 miligramos es decir si yo incremento la productividad y por efecto dilutorio la concentración se reduce en masa yo estoy sacando más cadmio del suelo por este conocido efecto dilutorio y decía un profesor mío cuando estaba en mi doctorado que la solución y esto es conocido también es la solución a la polución es la dilución y es básicamente esto tratar de bajar la concentración un poco aumentando la biomasa eso es básicamente lo que se quiere hacer también hay un efecto de variedades y en esto también se ha hecho algo aquí en Ecuador y ya vamos a ver cómo lo vamos a enfocar en el proyecto este es un estudio que lo lo publicaron colegas de Trinidad y Tobago en el eje de las Y ustedes pueden ver la concentración de cadmio en la almendra y en el eje de las X ustedes pueden ver la concentración de cadmio en la hoja y esto y el ratio entre estos dos se lo conoce como partición entonces en el recuadro de arriba yo les he señalado algunos algunas accesiones que tienen una partición elevada hacia la almendra es decir tiene poco cadmio en la hoja con respecto a la almendra algunos materiales casi tienen una relación uno a uno yo les comentaba que en el en el estudio que hicimos en Ecuador el ratio casi era 3 a 1 y la correlación entre hojas y almendras es cerca de 8 casi 80% o un R de 0.8 pero en el recuadro que les he señalado en la parte de abajo la concentración de cadmio en la hoja es muy elevada y la concentración o es más elevada y la concentración de cadmio en la almendra por el otro lado es un poco más reducida es decir hay una partición diferenciada entre estas accesiones y estas accesiones que ustedes ven arriba y esto se vio en el mismo estudio de estos colegas en Trinidad se vio en la almendra es decir algunos grupos no soy conocedor de esto por eso no hablo mucho con mucho conocimiento de causa pero en este trabajo se determina que por ejemplo para este grupo conocido como Contamana la concentración es casi tres veces más elevada que para los grupos Curacay o para el mismo grupo Trinitario algo se inició en Ecuador ya tenemos algún tiempo con este trabajo que no lo hemos podido aún terminar y no lo hemos podido publicar pero hemos avanzado en pruebas hidropónicas y por eso en el inicio Laura decía bueno vamos a hacer hidroponía en Costa Rica en Ecuador vamos a empezar con las pruebas de invernadero pero con suelo para ver este efecto de exclusión de ciertas variedades y hemos identificado algunas variedades que absorben mucho cadmio en medio hidropónico no tomen estos valores como definitivos tomen estos valores como hasta ciertos puntos referenciales y hay variedades que absorben menos cadmio estos colores un poco diferencian los grupos como variedades que pueden absorber más cadmio o menos cadmio en función de su característica asumo yo genética esto ya es una cuestión que le corresponde un poco a los grupos de genetistas de los países que están involucrados en los trabajos de cadmio el otro factor que afecta al problema o que afecta a la concentración de cadmio es la presencia de cadmio en los diferentes insumos o en diferentes ecosistemas o en los diferentes componentes del ecosistema cacao que lo conocemos todos por ejemplo podemos tener cadmio dentro de la composición de suelo es un cadmio natural podemos tener cadmio que proviene de algún tipo de insumo puede ser un fertilizante orgánico o mineral podemos tener cadmio que proviene del agua de riego si regamos con agua contaminada de hecho el problema del agua el problema de cadmio en salud humana fue identificado en arroz que se irrigaba con agua contaminada por cadmio y podemos tener también cadmio como les comentaba el cadmio en las hojas es tres veces más que el cadmio en la almendra en concentración y en biomasa en hoja pues tenemos muchísima más biomasa que en la almendra y esa hoja cae en forma de lo que nosotros conocemos comúnmente en campo como jarasca y esa hoja también va a contribuir en la en la en aportar cadmio al sistema entonces pensemos un poquito en esto porque al final queremos soluciones queremos solucionar el cadmio pero si el metal se sigue incorporando al suelo de alguna en alguna de alguna manera en alguna de estas componentes por más que podamos aplicar nosotros una enmienda que sea muy efectiva la el resultado final no va a ser muy alentador la reducción de concentración no va a ser tan alentador entonces es importante identificar también de dónde proviene y para esto hay técnicas de muy avanzada como este artículo se publicó no hace mucho de un grupo de un grupo colega francés y de Inglaterra donde trabajaron esta técnica conocida como isótopos estables de cadmio y básicamente bueno no me voy a explayar en esto porque esto es incluso más complicado que explicar la biodisponibilidad pero digamos es la prueba es una prueba muy eficaz para detectar de dónde potencialmente viene el problema de cadmio en estos ecosistemas y en este estudio muy interesante se identifica que el cadmio que está asociado o el cadmio que está presente en los primeros centímetros de suelo proviene precisamente de la hojarasca entonces poniéndolo en palabras simples la misma hojarasca se convierte en nuestro quizás nuestro principal aportante de cadmio al sistema ok esta para cerrar un poquito la primera parte del problema como identificar el problema o los factores que afectan o agravan un poco la absorción de cadmio en cacao quisiera ahora hablarles sobre cómo vamos a tratar el problema qué es lo que se está haciendo para tratar el problema y en esta parte vamos a discutir un poquito sobre las ventajas y desventajas de algunas alternativas y lo que les comentaba también al inicio de que las hemos enfocado o yo las he enfocado exclusivamente en las estrategias agronómicas no me he metido en la parte digamos de mezcla física o de genética porque estos son temas que por sí solo ameritan un nuevo espacio entonces esto quizás lo podríamos revisar en algún otro webinar bueno qué es lo que se busca con las estrategias agronómicas lo que buscamos es reducir la disponibilidad de cadmio para las plantas y la modificación de ciertas propiedades es decir cómo movemos el cadmio si ustedes se recuerdan estos compartimentos y la flecha que se movía de izquierda a derecha cómo hacemos que el cadmio que está en los en los en los bloques de la izquierda que son altamente disponibles puedan pasar a los bloques de la derecha donde su disponibilidad se va reduciendo entonces eso lo tenemos que hacer con la aplicación de ciertas estrategias y de ciertas enmiendas que modifican estas propiedades cada estrategia debería de adaptarse al tipo de suelo y yo le he puesto clima la misma estrategia o la potencial solución no se puede aplicar a todos los casos y ¿por qué digo esto? porque de pronto ustedes escucharán esto funciona en este país o esto funciona en este ambiente o esto funciona en este ecosistema lo prueban y no tienen la misma el mismo efecto y esto puede ser por varias razones pero tengan mucho cuidado no toda solución es aplicable a todas las características o a todas las condiciones particularmente cuando se difiere en el suelo clima y potencialmente la genética y como les comentaba el cacao siendo un cultivo con deposición de hojarasca donde la concentración de cadmio es más alta necesitará un tiempo mucho mayor que otros cultivos por ejemplo de rotación rápida por ejemplo el arroz por ejemplo el maíz este muchos de los artículos científicos para la reducción de cadmio están están hechos en arroz o están hechos en trigo donde la rotación del mismo cultivo es más más rápida y donde se puede ver un efecto mucho más rápido que en cacao en cacao no va a ser esto tan posible bueno comencemos entonces viendo un poquito estas estrategias la primera y la más común y la más antigua quizás sea la aplicación de encalantes y algunos minerales ¿qué propiedad busca modificar la aplicación de estos encalantes? pues primero incrementar el pH y al incrementar el pH en un suelo se aumenta la capacidad de retener el cadmio en los minerales del suelo es decir pasar el cadmio de la solución de suelo de la parte acuosa a la parte más mineral y que esa retención de cadmio en esos minerales reduzca la toma de cadmio en la planta entonces se busca afectar esta propiedad también como por ejemplo cuando se aplica yeso que no es precisamente un encalante sino una enmienda mineral lo que se busca es la competencia entre cadmio y calcio por ejemplo cuando aplicamos un material rico en calcio o rico en magnesio lo que también buscamos adicional al incremento de pH y a la inmovilización de cadmio en los minerales de suelo se busca la competencia entre estos elementos ¿cuáles son los productos más utilizados como encalantes? está el carbonato y calcio esto lo han venido utilizando los agricultores mucho antes de conocer el problema de cadmio pienso yo y también el carbonato de calcio y magnesio o la caldolomítica que también se utiliza con bastante éxito y se puede utilizar con mucho más éxito cuando existe una deficiencia por ejemplo de magnesio y calcio simultáneamente y como aporte de calcio y esto entre comillas se utiliza el yeso agrícola entonces el yeso agrícola es un producto que al contrario de la cal no incrementa el pH pero si incrementa la concentración de calcio disponible calcio soluble los productos que se utilizan para este propósito tienen que cumplir ciertas características por ejemplo tienen que asegurar una pureza la pureza debe de ser mayor al 90% y este es un problema porque en nuestros países al menos en Ecuador no quiero pecar de lo que no conozco opinar de lo que no conozco pero en Ecuador la calidad de los productos que se ofertan no es siempre la mejor y tenemos tenemos productos que tienen una pureza muy reducida mucho menor al 90% y esto reduce su eficiencia en campo y la reacción que pueda tener estos elementos en campo también tenemos también estos productos deben de ser una también estos productos tienen que tener una concentración baja o le llaman libre ustedes van a encontrar esto en las etiquetas pero le llaman libre de cadmio este producto debe de tener una concentración muy baja de cadmio y estar un poco limpio de cadmio y de otros elementos y el tamaño de la partícula debe de ser menor a 2 milímetros para que pueda penetrar para que exista esta percolación en el suelo ¿por qué es importante esto? porque las raíces de cacao crecen a una profundidad mayor a la que puede penetrar el encalante en este caso el carbonato de calcio por ejemplo donde la penetración del carbonato de calcio es cerca de 5 o 10 centímetros pero las raíces activas de cacao pueden llegar a 30 centímetros ¿no? entonces si se se encala solamente una parte de suelo o se afecta una parte de suelo hay una afectación incompleta a la zona radicular y eso se puede observar en una toma de cadmio o en una falta de respuesta del tratamiento a la toma de cadmio y aquí hay algunos resultados por ejemplo de tratamientos que ya se están aplicando en campo este tratamiento que ustedes observan aquí perdón esta variable que ustedes observan aquí es el pH entonces ya vemos que cuando se aplica una dosis de 2.4 kilos por planta de carbonato de calcio el pH se incrementa casi desde 5 a 5.75 y cuando se aplica una dosis doble es decir 4.8 kilos el pH se incrementa hasta casi 6.25 este es tres meses después de la aplicación estos datos todavía faltan de irlos nutriendo con datos más actualizados estos son datos casi de un año atrás también tenemos que entender que no todos los encalantes aumentan el pH en la misma magnitud por ejemplo esta curva que ustedes observan aquí y que el efecto de los encalantes no es permanente existe un tiempo donde los encalantes funcionan y donde la capacidad de suelo de amortiguamiento es decir de responder al cambio de pH puede volver a acidificar el suelo y hay que reaplicar carbonato de calcio entonces la aplicación por ejemplo yeso agrícola que es esta línea punteada que está aquí con el círculo es el pH de esta enmienda o este suelo enmendado con yeso es casi igual al pH es casi igual al pH del suelo sin enmienda pero cuando se aplica carbonato de calcio o cuando se aplica óxido de magnesio el pH se incrementa a pesar de que va disminuyendo su eficiencia con respecto al tiempo incluso la aplicación de yeso puede generar cierta acidificación se puede generar al final de la semana 16 ustedes pueden ver que hay cierta diferencia un poco más de acidez en los suelos donde se aplicó el yeso también en este estudio que está por publicarse podemos ver solamente me enfocaré en estas dos barras que están aquí entonces tenemos que cuando yo aplico cal estos son suelos que no son encalados esta barra que está aquí casi el 73% del cadmio que se absorbe en la planta proviene de los primeros 15 centímetros o de la fracción o del suelo o del suelo superficial y mientras que casi el 30% 27% proviene del suelo del suelo más en la parte inferior del suelo o de la fracción de 15 a 30 centímetros de la profundidad entre 15 y 30 pero que pasa cuando yo encalo la primera la primera capa de los primeros 15 centímetros la toma de cadmio se reduce a apenas 46% pero la planta desarrolla cierta capacidad de absorber cadmio a niveles más inferiores entonces la toma de cadmio casi que se mantiene pero ya no lo toma solamente de la parte superficial sino que activa de alguna manera las raíces que están en la parte inferior para poder tomar el cadmio de esa superficie inferior entonces ¿por qué es esto importante? porque yo aplico cal o un calante a la superficie de suelo y potencialmente modifico los primeros centímetros pero ¿qué pasa con la parte más profunda? la planta va a seguir tomando cadmio ¿no? este es un estudio que hicieron los colegas también en Trinidad y Tobago ustedes pueden ver que en este gráfico B este gráfico del central digamos así el pH de suelo con todas las dosis de cal se incrementa considerablemente con respecto al control que es esta línea verde pero la concentración de cadmio en las hojas inicialmente se reduce pero luego se mantiene es decir luego llega al mismo nivel del control eso con respecto a los encalantes con respecto a la materia orgánica o carbonizados ¿qué propiedad busca modificar cuando se aplica materia orgánica? se busca incrementar la materia orgánica y como un efecto adicional el pH de suelo y con esto se busca aumentar la absorción de cadmio en los minerales y en la parte orgánica de suelo ¿qué productos se utilizan de forma más consistente? algunos materiales con procesos de fermentación como el compost como el vermicompost sustancias úmicas Bokashi y algunos materiales también producto de la pirólisis como los biocarbonizados o conocidos como biochar los productos orgánicos también deben de cumplir cierta característica por ejemplo deben de tener un porcentaje de materia orgánica superior al 40% tener un pH alcalino es decir un pH superior al 7.5 también estar libres de cadmio y de otros elementos pesados particularmente cuando el material se lo hace con base a estiércoles de ganado vacuno por ejemplo se ha encontrado concentraciones elevadas entonces hay que monitorear esto y también deberían de tener un tamaño de partícula menor pequeño de 2 milímetros o menos que hay algunos estudios que hemos hecho con respecto al biocarbonizado este estudio lo hemos hecho con los colegas de la Universidad de Medellín en Colombia y con oficio de la Unión Europea y la cooperación alemana e italiana e hicimos un estudio pequeño con biochar con biocarbonizados y se logró determinar que uno de los biocarbonizados a un ratio de aplicación del 2% pudo reducir hasta 48% la concentración de cadmio en la hoja comparado con el tratamiento control y esta reducción de cadmio en la hoja estuvo asociada a la formación de un mineral conocido como octavita que es un carbonato de cadmio que lo forma a partir del contenido de cenizas que tiene este biocarbonizado comparando un poco estos resultados con los que obtuvieron en Trinidad y Tobago podemos ver que el pH en el estudio de mi colega en Trinidad también se vio afectado por la aplicación de este biochar igual que en nuestro estudio la aplicación de biochar de quinoa al 2% también incrementa el pH y es diferente al control que ustedes pueden observar en rojo entonces lo que tenemos aquí es que a pesar de que el material orgánico también aumenta la materia orgánica una de sus principales características es que su poder de encalamiento tiene también una capacidad de encalar el suelo y de incrementar el pH también estamos haciendo pruebas o también vemos que hay un efecto de la fertilización tanto de áfrica como foliar les comentaba en el inicio o en la primera parte de esta charla que potencialmente una planta mejor nutrida o con un balance de nutrientes más adecuado tendría una capacidad de competir por los sitios de absorción de cadmio o diluir la concentración de cadmio por mayor biomasa mayor producción de biomasa entonces esto es lo que se busca producir más biomasa incluso ser más productivo y competir por cintios de absorción con cadmio dentro de los productos más utilizados están micronutrientes con propiedades químicas similares como el zinc el hierro el manganeso o calcio aquí hay una gran pregunta y esto lo hemos conversado con otros colegas que tienen más experiencia en este tema que nosotros y también no saben cómo va a ser la respuesta en cacao si vamos a tener una mejor respuesta aplicándolo folialmente o de forma edáctica pero los micronutrientes hay que aplicarlos en forma quelatada particularmente cuando se tienen suelos alcalinos entonces esto debemos tratar de entender que cuando exista una baja disponibilidad de zinc manganeso hierro o calcio y estamos tratando en suelos ácidos correcto podemos aplicar un fertilizante dáfico que no necesariamente pueda ser quelatado pero cuando estamos trabajando en suelos con un pH neutro o alcalino es mucho más recomendable trabajar con un fertilizante foliar que esté quelatado es decir que esté protegido o aislado de la reacción micronutriente con el suelo las características del producto también debe tener una concentración baja de carne y vamos a hablar un poquito con el tema de fósforo solo una pequeñísima parte porque esto también es un tema que podemos extendernos mucho más pero sí debe tener una concentración soluble alta del micronutriente nosotros estamos trabajando con un producto que tiene una concentración mayor al 9% esto es algo de lo que se ha hecho este cuadrito que está aquí a la izquierda son trabajos que se están haciendo en tres fincas pero la finca 3 esta finca que tiene un pH alcalino o ligeramente alcalino es donde estamos aplicando zinc por ejemplo y el zinc foliar en esta finca 3 es mucho mayor cuando se aplica el zinc en forma de quelatado que el control el zinc en esta finca tiene mucho las plantas perdón en esta finca tienen mucho más zinc en los tratamientos donde se aplica zinc en el hierro aún no se han encontrado diferencias aunque ustedes pueden ver que la concentración de hierro en el control es mucho menor a la del hierro donde se aplica fertilizante de hierro pero si hemos encontrado diferencias en la concentración de manganeso manganeso foliar es mucho mayor cuando se aplica el fertilizante foliar ¿no? y algunos autores este es uno de los estudios que hay con relación a hierro por ejemplo encontraron que existe una relación negativa cuando se aplica hierro al suelo y se incrementa el hierro extraíble en el suelo la concentración de cadmio en arroz les comentaba hace un momento que la mayoría de los estudios en arroz se disminuye ¿no? entonces esto también vamos a verlo pero este estudio que les presento en la tablita es bastante está todavía en un estado desarrollándose estamos en implementación no podemos dar datos concluyentes sobre esto pero ya vemos que existe una tendencia es decir cuando yo aplico zinc cuando yo aplico hierro y cuando aplico manganeso la planta va a acumular un poco más de estos nutrientes en sus ojos esta lámina no sabía si colocarla en las encalantes o aquí pero bueno en el gráfico de la izquierda ustedes pueden ver la relación de la concentración de nutrientes manganeso hierro zinc y cadmio en la parte de la izquierda cuando se lo encala con 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 carbonato y calcio y en la parte de la derecha cuando se aplica yeso entonces cuando aplico yeso incremento el ph a medida que voy incrementando la dosis de yes de perdón de carbonato y calcio voy aumentando el ph y eso va a ir reduciendo la disponibilidad de estos nutrientes manganeso hierro y zinc entonces vemos una tendencia negativa de la concentración de estos nutrientes cuando encalo el suelo ¿cuál es el mensaje en esta en esta lámina particularmente? tengan cuidado con una estrategia de remediación que encale el suelo porque puede provocar una deficiencia de los micronutrientes y eso a su vez puede seguir o aumentar o mantener la la absorción o la tasa de absorción de cadmina entonces hay que chequear bastante esta parte yo sé que ahí vamos a me van a decir bueno entonces todo está en estado en estado de estudio pues en esta parte sí estamos todavía en estado en estado de implementación de los proyectos ¿no? quería nada más para concluir esta parte de los fertilizantes detenerme en el tema de fósforo tenemos el fósforo los fertilizantes fosfatados provienen de una roca conocida como apatita o roca fosfórica y estos son los tipos de rocas fosfóricas que existen ustedes pueden ver que existen rocas fosfóricas con incluso flúor pero su componente principal es fosfato de calcio y en algunos en algunas rocas fosfóricas el calcio como se parece tanto al cadmio es reemplazado pues por el cadmio y existe roca fosfórica que contiene cadmio roca fosfórica que en su composición tiene calcio cadmio y fósforo y esta roca fosfórica la gran mayoría de esta roca fosfórica proviene de minas de origen sedimentario y no de origen ígneo es decir no de roca volcánica sino de roca probablemente de mar o de río más bien de mar entonces tenemos estas dos tipos de roca fosfórica una proveniente de volcanes otra proveniente de sedimentos marinos y esto ocasiona una diferencia y una mala interpretación a mi criterio del potencial que tiene el fertilizante fosfatado para incrementar cadmio entonces por ejemplo el fertilizante la aplicación de fertilizante de fósforo en cacao puede ser no más de 40 kilos por hectárea por año esto ha sido esto ha sido esto ha sido aplicado de pronto en plantaciones comerciales de gran rendimiento pero no en pequeños productores el pequeño productor de pronto ni conoce el fertilizante fosfatado pero tiene problemas de cadmio si han sido identificado fósforo o la alta la fertilización elevada de fósforo con problemas de cadmio en pastizales por ejemplo pero no sé si eso ocurre en latinoamérica y el cadmio asociado a esta roca patita o a la roca fosfórica no es rápidamente disponible para la planta porque está asociado a su composición entonces vendría a ser un cadmio más residual si ustedes recuerdan los diferentes componentes de suelo bueno si tenemos que hacer un símil con la roca fosfórica el cadmio está asociado a la composición de la roca por lo tanto no es un cadmio totalmente disponible claro si comenzamos a aplicar cadmio en la roca fosfórica por mucho periodo de tiempo ese cadmio residual se va a mover a los diferentes componentes hasta llegar al componente disponible pero este es un cálculo que hicieron estos colegas de Australia de la concentración de fósforo en los diferentes fertilizantes fosfatados y la concentración de cadmio en estos mismos fertilizantes fosfatados y cuántos años tomaría la aplicación en un ratio de 40 kilos de fósforo por hectárea para llegar a exceder el límite permitido para agricultura de esos suelos y lo más bajo son 166 años entonces no es algo muy muy realista pensar de que nuestra concentración elevada de cadmio en los suelos y elevada entre comillas está relacionada a la aplicación de fósforo y en mi criterio la recomendación hay que tener mucho cuidado con qué recomendación se da a los productores porque en estudios que se han realizado en Latinoamérica por ejemplo el fósforo es un elemento deficitario en los suelos y a mi criterio es un elemento limitante en la producción es decir si no se aplica fósforo no vamos a poder ver una una producción incrementada entonces lo que sí tenemos que hacer y esto es una una recomendación muy fuerte que se debe hacer en esta en este ámbito y para no tener estos dobles criterios tenemos que identificar una fuente confiable de fósforo que tenga baja concentración de cadmio en en su producto eso sí hay que hacer no estoy en contra de eso pero lo que hay que tener cuidado es el mensaje que se le da al productor de que todos los fertilizantes fosfatados son malos y que su problema de cadmio es muy probable sea proveniente de los fertilizantes fosfatados bueno algo de lo que estamos haciendo en ecuador tenemos nosotros en en SPOL estamos con colaboración con varias instituciones comentaba la unión europea por medio de un proyecto con las ICETA la cooperación italiana también tenemos proyectos con con industrias de fertilizantes y también tenemos algunos proyectos con con organismos de cooperación internacional como como GLIR en Bélgica tenemos 14 fincas demostrativas demostrativas donde estamos aplicando diversos tratamientos desde lo que les comentaba compost biochar nutrición estamos aplicando también encalantes yeso etcétera algunas de estas fincas ya tienen más de un año aunque todavía no hemos tenido resultados muy alentadores con respecto a la concentración de cadmio en hojas ni en granos pero ya hemos visto cambios muy importantes en suelo es decir esto va a responder pero no sabemos todavía cuánto tiempo se va a tardar bueno cómo contribuirá esta ya es la última parte cómo contribuirá la plataforma Fontagro 2030 a esta a estas a estas estrategias una mirada regional como les comentaba este porque se han desarrollado esfuerzos importantes en cada país Colombia tiene bastante avance los colegas de Perú también tienen mucho avance en Ecuador tenemos muchos avances pero no nos hemos integrado entonces estamos tratando y el problema es regional entonces tenemos que tener este enfoque integrado y multidisciplinario para responder a la problemática desde varios ángulos no teniendo como un tema central en mi criterio la gestión de conocimiento esta transmisión de lo que se encuentra en las investigaciones para nosotros los investigadores muchas veces se queda en un artículo que no es leído por poca gente o es leído por más bien poca gente bueno no es el único proyecto regional implementándose ni es el único proyecto multidisciplinario implementándose y así que para no duplicar esfuerzos la plataforma Cacao 2030 2050 está coordinando acciones ya con otros proyectos solamente para resumir lo que Laura dijo en su introducción bastante bien con respecto a la mitigación los componentes del proyecto que se relacionan es el componente 1 y componente 2 el componente 1 tiene es más a nivel de invernadero aunque en Colombia vamos a hacer una gestión en campo o una investigación de campo pero tiene estos tres niveles invernadero en Costa Rica y Ecuador y campo en Colombia donde vamos a determinar el efecto de las variedades con la toma de cadmio también vamos a ver el efecto de los nutrientes a nivel de invernadero en los tres países ya se están propagando las plantas de estudio invernadero tanto en Costa Rica como Ecuador esto lo está haciendo el INTA en Costa Rica y el INIAP aquí en Ecuador se han colectado muestras de hojas y almendras en Colombia en zonas con diferentes variedades esto está a cargo de los colegas de Agrosavia con respecto al componente 2 esto tiene tres subactividades un mapeo de zonas afectadas con cadmio con cadmio esto se está haciendo en Costa Rica porque Costa Rica es el único país que no había colectado muestras a gran escala para determinar los famosos hotspots de cadmio en el país también se está trabajando en un en un desarrollo de más que métodos estandarizados en un procedimiento estandarizado de calidad analítica para la determinación de cadmio en suelo sojas y almendras y el tercer la tercera subactividad son las fincas demostrativas se han colectado muestras de una región en Costa Rica para la primera subactividad ya se están ya tenemos las muestras que serán enviadas a los países participantes en esta plataforma para la el chequeo en interlaboratorios para poder establecer estos métodos vamos a decir entre comillas homologados aunque realmente lo que queremos homologar es el sistema analítico de calidad el control analítico y el control de calidad y se establecerán cinco fincas demostrativas dos en Colombia dos en Ecuador dos en Ecuador y una en Costa Rica y también en Ecuador por ejemplo se está articulando con otras estrategias andando como MOCA que está digamos ejecutada en Ecuador por la ONG Ricolto con los que ya se ha implementado una finca y estas fincas en Ecuador las está implementando mi colega Manuel Carrillo que es el coordinador del componente del componente dos y es quien está llevando a cabo la investigación de mitigación en campo aquí en Ecuador bueno finalmente como una un resumen de todo lo que se ha se ha hablado yo creo que es muy importante iniciar los trabajos de investigación incluso en una pequeña escala entendiendo como pequeña escala finca entendiendo el problema localizándolo hay que determinar cuáles son los factores suelo-planta que incrementan la absorción es decir si ya sabemos que el pH afecta la absorción y yo tengo un suelo ácido entonces significa que primero tengo que corregir la acidez de suelo identificar también qué estrategias de mitigación aplicar pero siempre tener en cuenta que estas estrategias de mitigación van a responder de manera lenta les comentaba que nosotros ya tenemos fincas demostrativas casi un año pero no tenemos respuesta aún a pesar de tener respuestas en suelo ya vemos respuestas en suelo incremento en materia orgánica incremento de pH pero no vemos ustedes vieron algunos datos de respuesta de micronutrientes en las hojas pero aún no hemos podido determinar la respuesta con respecto a cadmio y esto tiene que ver porque la planta mismo es un reservorio de cadmio entonces puede removilizar estos nutrientes este contaminante dentro de su mismo sistema y bueno se está realizando investigación sobre estrategias de mitigación de cadmio en fincas cadoteras se tendrá alguna alternativa viable en el corto tiempo la estrategia de mitigación de campo tendrá un costo esto hay que tenerlo siempre en nuestra cabeza es necesario revisar la viabilidad para los productores yo siempre me pregunto si esto puede ser un buen espacio para el establecimiento de políticas públicas o de ayuda gubernamental a estos productores las estrategias de mitigación que se implementen deben de ser aplicables a campo porque ustedes pueden ver en algunos trabajos que se aplican dosis elevadas o productos que no son disponibles para los productores o simplemente que son productos muy costosos entonces tenemos que tratar de que nuestras estrategias de mitigación aterricen a la realidad y sean aplicables luego en campo varios proyectos se están sumando a la búsqueda de soluciones de la problemática de cadmio y desde una desde una mirada multidisciplinaria y esto es muy bien es muy bueno estos proyectos estarán coordinando actividades porque bueno somos pocos los que trabajamos en esta en esta pocos con relación a todo el universo de científicos somos un grupo bastante grande pero pocos con relación al universo científico que estamos trabajando en estos proyectos regionales y se estará coordinando actividades para una ejecución más efectiva de estos proyectos y es muy importante coordinar estas estrategias de comunicación de los resultados para que sean transmitidos de forma clara y organizada a los actores de la cadena y con esto pues quisiera darle su justo reconocimiento un poco a la gestión del conocimiento que se debe de tener en cada uno de estos proyectos porque nosotros como investigadores tratamos de publicar tratamos de publicar pero a lo mejor esas publicaciones o están en un lenguaje que no son fáciles de digerir o simplemente están alejadas de la cadena no están fácilmente disponibles y bueno con esto les agradezco bastante discúlpenme si me extendí un poco más de lo pensado y nuevamente les dejo el link del